Hablemos del Federal A. Federal A, que triunfo de San Jorge, le hizo 6 goles en Salta Juventud Antoniana. Muy bien, 6 a 3, ¿no? Sí, pero vamos a arrancar con el partido en la Perla del Sur. Concepción Fútbol Club, lamentablemente no levanta, está último, tiene un punto. Cayó ante Gimnasia y Tiro por 3 a 1. 3 goles de Nicolás Aguirre. Darío Juan, despertenlo, por favor. Bueno, el 1 a 0 para Gimnasia y Tiro, debutaba Salvador Ragusa como técnico. Y lamentablemente perdió el equipo tucumano 3 a 1 ante Gimnasia y Tiro. Nicolás Aguirre marcó los 3 goles para Gimnasia y Tiro. Hizo lo que quiso. El gambeteó a toda la defensa. Derrotó al arquero Antonio, que no estuvo en una buena tarde. Aquí está el taco de despósito, el centro de Fontana, la cabeza de Nicolás Alonso. Ahí está, final del partido. El agradecimiento para José Vázquez, jefe de prensa de Concepción. Bien, golazo de Massenfish. ¿Qué golazo? Mayenfish, se llama, eh. Hay que acostumbrarse a los nombres nuevos que tiene San Jorge. Golazo de César More, la flecha. ¡Qué golazo! El exatlético marcaba el 1 a 1. Atención, Montiglio tiró la chilena. Mano de Gorostegui. Penal y tarjeta roja para el hombre de juventud. Ejecuta Juan Cabrera y marca el 2 a 1 para San Jorge. Atención, con otra gran maniobra, eh. Osurac, Mayenfish. Qué buena definición. 3 a 1. Vamos al segundo tiempo. El Perro Vera, asistencia para Maximiliano Osurac. 4 a 1. Lo ganaba San Jorge. Pero van a llegar dos goles consecutivos de Juventud Antoniana que puso el partido en suspenso a través de Ramadán y Cristian Girard. Y atención con Montiglio, eh. Que mostró su categoría, su nivel. Enfrentó al arquero, amagó y definió. El quinto tanto para el equipo de Osvaldo Bernaconi que se va acomodando. Gracias por ver el video.